La película nació a partir de mi experiencia personal al vivir en el sur de Chile. Yo crecí en la ciudad de Portobara, me fui a vivir chico allá a los 13 años, por ahí. ¿No creís que Cristóbal de Portobar está leña? No debería estar haciendo eso hoy día. Yo no tengo edad para estar criando a los chicos. No podemos dejarlo ahí. ¿No está ni ahí con Cristóbal? Es lo único que yo puedo hacer. Y de ahí empecé a generar las primeras líneas de interés a partir de lo que iba a ser lo que ahora me gusta trabajar. Que es vincular a los personajes con los contextos geográficos, históricos y también íntimos, familiares. Te voy a acompañar a buscar a tu papá. Emprendimos el viaje junto con los personajes y la idea era aprovechar que no teníamos muchos recursos pero que se generara este ambiente de amistad, de que todo fuera cercano para lograr este acercamiento íntimo con el niño en particular, que era bastante difícil al principio. Respecto a la temática, bueno, yo leí el guión y me gustó mucho. Me sentí súper representada en varios aspectos. Las relaciones con la familia que muchas veces son difíciles y lo hacen a uno como vivir la vida de otra manera. Era algo que teníamos muchas ganas de lograr, que la gente viera y sintiera las sensaciones sureñas. Me interesaba esa aproximación al olor, a los sonidos, a la luz de los días nublados, al interior de las casas. No quería convertir al sur en una postal, sino que se sintiera la sensación real de estar ahí. La película es súper contemplativa, de paisajes, de atmósfera, de sensaciones. Y eso yo creo que uno tiene que ir con la disposición a disfrutarlo. De ver una película que se narra a través de eso, de la atmósfera, de las sensaciones. Hola, mi nombre es Mercedes Mujica, soy actriz de la película Raíz. Mi nombre es Matías Rojas, soy director del largometraje Raíz, película realizada con mucho cariño en el sur de Chile. Que se va a estrenar el próximo 21 de agosto. En salas y también en la red de salas de Chile Territorio de Cine de Cinema Chile. Gracias por ver el video.